y estamos de nuevo aquí muy divertidos porque estamos empezando los primeros días del año de un nuevo ciclo, de haber dejado, de haber quitado la tristeza, la pereza, la pobreza y el desamparo para ti Sagitario, ¿qué te da pararán? pues vamos a ver, pero antes de eso, la energía es un punto vulnerable dentro de todo lo que a nosotros nos rodea trabajamos, siempre estamos en constante estrés y estos cuencos que son hindús te ayudarán a pedir para que las cosas que vengan se te multipliquen entonces tocaremos y te pediremos paz, sobre todo salud y por lo que queremos todo, dinero y amor entonces lograrás todo lo que quieres y producirás esta energía del universo y de esas vibraciones que te ayudarán a depurarte mi querido Sagitario, pero vamos a ver que te dice que lograrás algo que habías querido hay un dicho muy bueno que dice, aunque te quites, lo que es tuyo, aunque te quites y lo que no es tuyo, aunque te pongas vienen decisiones que tomar muy buenas, pero también hay gente que nada más está viendo tu lugar y qué es lo que quieren van a ver cambios muy buenos y tienes que proteger tu trabajo este año es muy intenso de que te quieren tumbar, te quieren quitar, andas con un poco de vibraciones pero tocaremos el cuenco de la paz, del amor y de las cosas que quieres para que ya estas malas vibraciones se vayan porque si empiezas a estar muy, muy, ahora si que, con malas vibraciones, muy envidiado, muy cotizado y hay que romper esas cosas para que las lances al universo y no te lleguen mi querido Sagitario, precaución para esos días y esos meses de turbulencia canalpuebla.com